Como parte del Programa de Inversiones para el Sector de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales inauguró la línea de conducción del Anillo Hidráulico Sur, Ciudad Radial Tocumen, a un costo de 4.883.000 balboas. El Anillo Hidráulico Sur está incluido en el Grupo de Obras Complementarias en la Red de Distribución del Área Metropolitana y consistió en la instalación de una tubería que inició en la línea de conducción de 1.800 milímetros ubicada en la entrada de Cerro Batea, atraviesa San Miguelito, Villa Lucre, Versalles, Costa del Este y el Corredor Sur, finalizando en la tubería de 16 pulgadas de la vía Domingo Díaz a la altura de la Universidad Tecnológica. Esta importante obra mejorará la continuidad de agua potable en el corregimiento de Tocumen y Pedregal en Panamá Este y forma parte del Plan Estratégico en el Sector Social que lleva a cabo el Gobierno de la República y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, donde se tiene como meta asegurar una cobertura de agua potable las 24 horas al día. En el IDAM trabajamos para ti.